Música Hoy vamos a conocer Zacatlán de las Manzanas, el pueblo mágico Música 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 ¡Vamos! Un poquito de caña, un poquito de caña. 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 Y pues esta es la vista que Zacatlán nos muestra. Ahora vamos a ir a buscar el mirador de cristal. Así que vamos a continuar conociendo. Un poquito de caña. Un poquito de caña. Un poquito de caña. Un poquito de caña. Bueno y al fondo vemos el panteón en donde todas sus paredes se dice que hay vitrales históricos. Así que vamos a llegar y vamos a verificar todo esto. Y pues llegamos. Un poquito de caña. 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 Y así. Y así. Gracias por ver el video 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 Y es así como llegamos al final del recorrido Zacatlán de las Manzanas, un pueblo lleno de tradición Gracias por ver el video Gracias por ver el video